Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivían en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesía del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puede dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me había prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban al mirado de semejantes palabras, Simeón lo bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de mucho en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, era una mujer muy anciana, de joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo, fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia celebra en este día, en esta fiesta, la presentación del niño. Y sabemos de que nosotros lo conocemos en este día como Jesús y María que se presentan al templo presentando al niño. Y hicimos la bendición de los sirios como el día de la candelaria. Y muchos dicen que el día de la candelaria es el día de la Virgen de la Candelaria. Y ahí es donde tenemos que tener, no que hoy no es el día de la Virgen, sino que nuestra Madre Santísima presenta al niño Dios en el templo. Algunos tienen como esa tradición el día de la Virgen de la Candelaria. No que le estamos quitando importancia a nuestra Madre Santísima. Ella como Madre de Dios y como Madre Nuestra también le damos importancia, porque hoy no es el día de la Virgen, sino que nuestra Madre Santísima presenta al niño Dios en el templo. Por eso algunas parroquias y algunas comunidades llevan a los niños al templo, lo presentan para que el sacerdote lo bendiga. Cuando el sacerdote bendice a un niño, hay que tener mucho cuidado, que no es el bautismo, sino una bendición. Entonces hoy celebramos eso. Celebramos también la luz de Cristo. Hemos recibido en nuestras manos el sirio encendido, donde Jesucristo que es luz, y que nosotros tenemos que caminar como Hijo de la Luz. Lo que escuchamos en el Evangelio, hay algunas enseñanzas, y una de las enseñanzas de este Evangelio es que Jesús fue extremamente pobre. Habían varias condiciones para hacer una ofrenda. La ofrenda que uno hace al Señor es lo que uno pueda, pero en el caso de Jesús, Él presentó, María y San José presentaron puramente dos pichones, dos tórtolas o dos pichones, es lo que prescribe la ley de Moisés para aquellas personas que son extremamente pobres. Y ahí vemos la pobreza de Jesús, desde que nació en cuna, nació en ese pesebre, hoy también se manifiesta después de cuarenta días en esta presentación del niño Dios en el templo. Aquí también tenemos que ver lo siguiente. Hoy la Iglesia celebra el día de la vida consagrada. Jesús fue consagrado, y los que somos consagrados por Dios, también en este caso los religiosos, pues la Iglesia tiene un día muy especial para la vida consagrada, especialmente por las religiosas y por los religiosos, que los felicitamos en el día de hoy por ser su día. Pospidámosle a Jesús en esta Eucaristía que esto no sea una fiesta más, sino darle mucha importancia también. Las velitas que ustedes cargaron en la mano tienen mucho poder, porque eso tiene un símbolo muy especial y significativo para cada uno de nosotros. Algunas personas que son moribundas le presentan la vela, la encienden o se la colocan en la mano para que esas personas, si es la voluntad de Dios, vaya a la casa del Padre Celestial. O cuando hay alguna tormenta, o cuando pasa algo, alguna persona tiene como ese sentido, ese sentido de fe, de encender la luz para pedir la fuerza divina al Señor por las cosas que van sucediendo, van pasando en nuestras vidas. Pues yo le pido al Señor en este día, la presentación Jesús se hace presente y se presenta como una persona que trae la paz, que trae la luz y que quiere que nosotros también seamos pobres y humildes según el corazón del Señor. Así como decíamos en el Salmo responsorial, el Señor es el Rey de la gloria. A Él le rendimos culto y honor y gloria y por eso, hoy en este día muy especial para todos nosotros, le pedimos a Él que agrande nuestro corazón a su amor y que nosotros seamos esos servidores del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.